Pues sí, ese número del señor Ole Gañón se llama Ella me quiere. Sí, ella lo quiere de verdad. 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 Llorando en su poder, me entero Llorando en su poder, volando en su poder A la mujer que me sabe que era como yo la vez Haciendo el tiempo me fui convenciendo Haciendo el tiempo me fui convenciendo Esa mujer y su pasión, ella me arregló Y así pasó, ella llegó, yo de mis sentimientos Ya la encontré, ya la encontré Llorando en su poder, me entero Llorando en su poder, me entero Llorando en su poder, me entero A la mujer que me sabe que era como yo la quería Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere como yo La gente está preguntando por qué me quiere tanto solida Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me dio su cancillito y yo le di mi amor La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo La quiero a ella, ella me quiere como yo Señores, levanten las manos, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para allá, vamos para allá, ahí hacemos ya un paso ya, vamos, 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 vamos para allá y a mover la cintura. Esa neguita me tiene un canto castillo, por eso la gente parada aquí no lo dice, como yo la quiero a ella, 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 la ruma se ha vuelto buena, como yo la quiero a ella, Como yo la quiero a ella Oye, el trigo y el mamita ya ahí Como yo la quiero a ella Calga, goza, baila, cantar Como yo la quiero a ella La marina que no la queda en flota Como yo la quiero a ella Para que salga con esa huella Sabor a esa huella Como yo la quiero a ella No me quito el pollo Ya quiero a ella Como yo la 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 quiero a ella ¡Gracias! Música Música ¡Sobaraste! ¡Sí, señor!